¿Cuánto para ti no a los niños? ¿Tiempo? ¿Ellos habían más? ¿Ellos habían más? ¿Cuáles? Habían más. Muy buenos días. Yo soy la moderadora Carla Pérez y hoy vamos a hablar sobre un tema por el cual nos vemos cada día en los dominicanos y que afecta a la población. La delincuencia, por tanto, está vinculada a las personas que violan las leyes y al conjunto de delitos. La desigualdad social está vinculada al crecimiento de la delincuencia. Ahora nos encontramos con los panelistas de Aurelín Chávez, Joan Ricardo, Diana Gérez, Jeremy Martes, Robinson Perdomo, Chantel Esteves, Luis Alcorcino, Tatalinova, José Armando Retón, Manuel Pimentel y Emanuel Linova. Muchas gracias. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos días. La primera pregunta será Fabiola Mijal. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en el país? Los delitos más frecuentes son el robo, la violación y eso. Muchas gracias. Ahora, la segunda pregunta será para hablar del instrumento. ¿Qué delito puede afectar a una persona? ¿Qué delito puede afectar a una persona en su monta? Muchas gracias. ¿qué delito puede afectar en su monta? ¿Qué delito puede afectar a una familia en su monta? Muchas gracias. Por favor, los panelistas cuando vayan a responder. Vale. La segunda pregunta será para registrar por sí. ¿Por qué en los últimos años la delincuencia ha incrementado en nuestro país? Porque ha aumentado la delincuencia últimamente. Más o menos, ¿a qué tú crees que se debe? Que hay más delincuentes ahora que antes. Bueno, si ellos hay más delincuentes que ellos. ¿Cómo? ¿Perdón? Tranquila, relajada. Por ejemplo, Cristal, ¿tú crees que la familia juega un papel importante en la formación de sus hijos? ¿Qué pasa cuando a un niño le permiten todo de pequeño? Ah, sí, eso también. Porque cuando a un niño le dan mucha libertad, piensa que ella hace lo que quiera y entonces se usa el auto. ¿Auto? ¿Auto? La segunda pregunta será, la cuarta pregunta será, padre de derecha, ¿con cuáles países de pública la unicada con falta de delincuencia y como cuáles serían ellos? Que me lo puedo hacer con Nueva York porque en este país se comparten que vienen desde allá algunos y nosotros vamos hacia allá y ahí se se hace la delincuencia ¿Qué consecuencias trae la delincuencia a la sociedad? En dar las pasiones que evite salir más de los pobres, de los rutinos que tengan más temor a dejar salir de la casa etc. Muchas gracias. La sexta pregunta será para ¿Por qué es necesario que vengan la delincuencia? O sea, evitarla porque hay que evitar la delincuencia ¿Qué cosas pasan cuando se delinquen cuando alguien intringe las leyes? ¿Por qué se separan? Ah, porque por la violencia o por el niño cuando ocurren casos por ejemplo por tu caso que tú oyes esa noticia ¿Cómo tú te sientes? ¿Y qué más? Entonces es una razón para parar la delincuencia La séptima pregunta será para la revisión ¿Cuál crees tú que es el origen de la delincuencia? Bueno, para mí el origen de la delincuencia no sube desde nuestro país sino sube desde Estados Unidos porque la delincuencia viene de los deportados de los que exportan entonces esas veces no deportan los casos que han tenido en su país los traen aquí y se va desarrollando más grande más grande más grande y hasta que nosotros mismos no podemos hacer respuesta y que ese no lo paramos ahora no vamos como se dice no vamos a muy bien pero también se puede dar de la mal acción no es como dicen que cuando a un no da mucha libertad nunca va a ser delincuente porque si él se le ha llevado porque hay muchas veces que se le ha llevado porque hay una la siguiente pregunta será que es un sectores de la vena se incrementa más la vigilancia Antes de que tú sigas, Carla, yo quisiera que alguien de los panelistas, alguno de los panelistas, pueda aportar y decir o decir qué cosas claves originan la delincuencia también. A ver, Natalie. Esa es la cosa que me diría, soy que no, en todos los libros, las drogas, las adicciones, y yo pienso que, como uno sabe afectar a nuestra delincuencia, que tú, por ejemplo, que ahora las personas que hay una cosa de la moda, deben también tenerlo. Sí, pero los hechos, pero ¿cómo tú crees que surge? ¿De qué se despierta ese deseo de delincir, de cometer esos hechos? A mí me han dicho que cuando un niño, como tiene la mente tan inofensiva, quiere hacerlo de lo otro, entonces, uno comprendiendo que no es malo, sigue y aprende a hacer la delincuencia. Muy bien, como que la conciencia se le va a adaptar. No, 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 no. Quiere decir que esas personas tenían ya esa mentalidad de hacer eso que está mal. A los jóvenes le pueden levantar las manos. a los jóvenes les gusta ahora mismo a los jóvenes de ahora les gusta el dinero fácil entonces se meten a a el más delito muy bien, estrella que a veces también el maltrato porque cuando lo maltratan se sienten que no valen nada y le despierta ese sentimiento de tristeza y se van por el mal camino al sentir que nadie los quiere también la delincuencia es creada por la desigualdad que le dan sus padres a los niños que los crean, le dan en la conciencia que son mejores que los demás también por la falta de educación y porque también le dan demasiada libertad para hacer lo que les da la gana, está bien que es si tú te llevas de eso pero si tú estás firme y vas por ahí, por la calle y ves todo lo malo y si no te llevas de los demás tú serás alguien en el futuro yo creo que la delincuencia nace desde pequeño porque un padre que le da todo lo que le pido a los niños lo va a malcriar o sea, cuando nosotros lo da le va a dar el deseo de robar de robar algo porque no le dieron lo que quería y también más tarde se va a tener la gana esta libertad porque hace la fe que puede hacer lo que quiere que también la delincuencia está en que los padres no confiden a sus hijos si ellas ven que se robaron una cosa pequeña para un juguete de un amigo que no era de ellas tienen que coger porque si no ellas no van a saber quemar y no van a seguir haciendo por último dice que yo creo que no importa la educación ni la libertad que le den a sus hijos no cuando uno ve que nuestros padres nos tratan armados que a veces decimos cosas sin verdad no, yo me quiero ir o cuando no nos da lo que queremos no, yo me voy a poner a robar y a los mismos amigos no, porque no son nuestros padres lo que quieren por nosotros nosotros hacemos algo y nosotros tenemos que pagar y yo creo que hasta que te dicen allí están vendiendo ya ustedes saben que nosotros no vamos a ir porque nosotros sabemos que somos grandes pero nosotros tenemos que saber que tenemos que darle estos consejos que le damos a los chiquitos para que ellos vayan cogiendo la idea de que robar, violar es malo como ya nosotros tenemos una idea de lo que es tenemos que ir enseñándolo como ya la profesora Clara sabe lo que un ejemplo es y nosotros también ella nos lo enseñamos todo pero como si la lengua española ya no dice lo que es el panel nosotros sí mismos tenemos que decirle a los niños pequeños lo que es la violación y el lobo para que ellos vean que no es uno robar bien y ahora puedes darle turnos abiertos aunque no sean panelistas y sepan el tema pues le pueden aportar a nuestra moderadora las que les gusta cuáles medidas se pueden tomar como una licuera con la paz si tiene que ir para que no no se puede ��게요 que pueden cometer la clave también aportar si 한 la vista no se comete si o sea no pero si está cometiendo un error También se puede reeducar una persona que esté cometiendo delitos, porque a veces falta de orientación, y como decía ahorita un niño por ahí, que es que lo enseñan a veces en la casa, entonces esos niños son víctimas, utilizados, y hay manera de reeducarlos, de volverlos a lo que es una vida sana y normal, con orientaciones y seguimiento por una persona profesional. Servicios sociales también. Así es. Muchas gracias. Pero la segunda actividad, la siguiente pregunta será, para Diego, cuando una persona es afectada por un delito, ¿cómo se le llama? Bueno. Entonces se le llama, tiene un nombre científico, ¿sabes? Sí. Bueno, es la víctima, porque cuando matan a alguien o algo, tienen que escoger a uno, esa es la víctima, porque no puede pasar un problema. Y va a pasar un problema y nadie le pregunta a los que tienen alrededor y no sabe que hay que buscar una. La siguiente pregunta será para Jesús. La siguiente pregunta será para Jesús. ¿Qué es? ¿Qué es lo que es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? impresiones, para que él se dé cuenta que yo tenga eso. O sea, uno lo que hace es que uno no pueda andar presumiendo todo lo que uno tiene. Uno tiene que usarlo en el momento adecuado. Y vamos a poner, ahora mismo la delincuencia está muy fuerte. Entonces, yo salgo ahora mismo a las calles. ¿Y qué pasaría? Ay, ya te digo, ya no me viene a atracar, porque tú no sabes quién te está acechando para poderte atracar o algo así. Madre mire, ¿cuál es el delito más grande que una persona puede cometer? El delito más grande, no te preocupa, no te preocupa, no te preocupa, no te preocupa. ¿Qué? ¿En qué época del año? La delincuencia aumenta, no te preocupa, no te preocupa, no te preocupa, no te preocupa. Ahora, silencio, silencio. Si alguna persona del público panelista quiere aportar una pregunta, es el momento. Yo quería hacer una pregunta. Una, como usted dice, su herencia, una acortación, una acortación, cuando te digo que no en febrero se da un intercundinio, en todos los meses del año se da la delincuencia, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué ganamos violando, robando? Yo me supongo que al ser más o menos que a alguien, ¿qué ganamos con eso? Porque cuando llegamos allá arriba tenemos que dar muchas aplicaciones, y no nos van a dar un millón por hacer a alguien. Nosotros estamos quitándola bien a una persona. Gracias.